hola amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más de proyecto jd bueno el día de hoy les vengo a hablar acerca de lo que es ya el lunes santo el segundo día de la semana santa ok dice así esta famosa frase que repetimos una y otra vez en la iglesia que fue pronunciada por jesús la semana previa de su crucifixión con su muerte próxima también jesús veía próximo el comienzo de la iglesia una nueva era en la que el peso y el privilegio de representar al reino de los cielos en la tierra ya no estaría sobre unos pocos escogidos sino sobre todo aquel que clamase su nombre jesús quería asegurarse de que sus seguidores tenían clara la autoridad que tendrían para llevar a cabo esa misión si creemos sin dudar podemos deshacernos de cualquier obstáculo que haya en nuestro camino da igual que sea un monte imponente que podemos quitarlo en medio con la declaración firme e inmovible de nuestros labios el problema es que muchas veces dudamos de que dios realmente pueda hacerlo preferiríamos escalar en nuestras propias fuerzas esas montañas dejando de lado nuestra misión y dañándonos en la imposible misión de vencer por nosotros mismos los obstáculos de esta vida quizás te encuentras hoy en medio de una de esas escaladas en medio de intentar por ti mismo vencer tus situaciones más imposibles toma unos minutos para pausar y analizar tu vida si ves un monte levanta tu oración y con toda la fe que puedas hallar en tu corazón basta que sea como una semilla de mostaza pronuncia fuera quítate ave paso tengo una misión allanemos el terreno para una semana de salvación sobre todo nuestro precioso país preparemos nuestras manos y espíritu para nuestra misión que todo lo demás desaparezca a nuestro paso amigo y amiga en el día de hoy cabe recalcar que muchas veces tratamos de abrir paso verdad nuestra misión que es bueno como creyentes verdad expandir el reino de los cielos verdad enseñar a los demás pero siempre se sale verdad así vamos caminando por un camino en el que siempre hay obstáculos esos obstáculos hay que vencerlos porque si no no podemos caminar la palabra de dios menciona que tenemos que tener fe como un grano de mostaza entonces que es lo que pasa que cuando esos obstáculos vienen en el camino tenemos que pausar y entender que por nosotros mismos no podemos seguir así o sea nosotros mismos no podemos seguir adelante necesitamos de dios queramos o no queramos admitirlo lo necesitamos sí o sí que pasa tenemos que tener fe y decir ábrete tengo que caminar pero con motivación no sólo decirlo así verdad y decirlo sino con motivación creyendo que realmente esa fe que tienes es una fe que mueve lo que se abra paso porque tú vas a seguir adelante y porque a ti nada te va a detener y bueno amigos y amigas esto ha sido todo por este vídeo espero que te haya gustado no olvides dejar tu like suscripción y activar la campana de notificaciones nos vemos el próximo vídeo esto es proyecto JD